Los eclipses solares se producen cuando la luna se interpone entre el sol y la Tierra, lo que genera un efecto único, que parezca de noche en pleno día. Y es tan raro que si sucede un eclipse en un lugar del mundo, recién volverá a haber otro allí después de 360 años. A continuación, te contaremos por qué son tan especiales, cuáles serán los próximos y hasta por qué le sirvieron a Einstein para demostrar su teoría de la relatividad. Pero antes, no dejes de suscribirte a nuestro canal y de activar las notificaciones. En primer lugar, se considera que hay un eclipse solar cuando la luna se interpone entre la Tierra y el sol e impide que la luz llegue a nuestra superficie. Como sabemos, y a pesar de lo que opinen los terraplanistas, nuestro planeta orbita ante el sol. Del mismo modo, la luna gira con eje en la Tierra. Si estas órbitas estuvieran perfectamente alineadas, cada vez que la luna realiza un giro completo sobre la Tierra tendríamos un eclipse solar. Es decir, aproximadamente una vez por mes. Sin embargo, la órbita de la luna está inclinada unos 5 grados, por lo que no siempre coinciden, y la mayoría de las veces la luna pasa por arriba o por debajo de la luz que llega a la Tierra. Eso es lo que evita que todos los meses haya un eclipse solar, y se produzcan en realidad cada un año y medio. Pero si cada 18 meses se da el fenómeno, entonces tampoco parece tan extraño, ¿no? Bueno, es que se da cada ese tiempo en algún lugar del mundo. Pero los eclipses solares se enfocan sobre un lugar muy específico. Por eso es que un eclipse solar total en el mismo lugar se da cada unos 360 años aproximadamente. Es decir, lo más probable es que durante toda tu vida no vivas un eclipse solar. Pero si tenés la oportunidad, no la dejes pasar. Por otro lado, este fenómeno es tan especial por el vínculo entre el tamaño y la distancia entre los dos elementos que observamos. Es que el Sol es unas 400 veces más grande que la luna. Pero la luna está 400 veces más cerca de la Tierra que el Sol. Por eso es que casi a simple vista nos parecen del mismo tamaño. De esta forma, cuando coinciden las órbitas se produce el eclipse solar. Pero tiene que ser una coincidencia muy precisa. De hecho, cuando se da totalmente se lo denomina eclipse solar total. Y ahí, durante un par de minutos, el día se hace de noche. Pero en algunas ocasiones la luna tapa una parte del Sol sin hacerlo por completo. En este caso hablamos de eclipses solares parciales. Finalmente tenemos un tercer tipo de eclipse solar, el anular. En este caso coinciden las órbitas, pero la luna no está tan cerca de la Tierra como para tapar completamente al Sol. Entonces, lo que observamos es una suerte de anillo de fuego. Es decir, vemos el contorno del Sol y en el centro aparece la luna. Pero el estudio de los eclipses solares no es nuevo, sino que se remonta a la antigüedad. Una de las primeras civilizaciones que los detectaron fueron los babilonios, ya que fueron pioneros en la astronomía. De hecho, por eso es que sentaron las bases de la astrología tal como la conocemos hoy. Ya en esa época detectaron una constante que permite prever cuándo sucederá un eclipse. Se trata del período de Saros. Se dieron cuenta de que cada 18 años y 11 días, aproximadamente, la luna y la Tierra vuelven a estar en las mismas posiciones relativas, por lo que los eclipses se van repitiendo con esa periodicidad, aunque con algunas variaciones. Actualmente, los eclipses solares tienen una gran importancia para la ciencia. Sobre todo, para aquellos que se encargan de estudiar al Sol, ya que existen aún muchas incógnitas por develar. Es que en el período de un eclipse solar, la luna nos tapa la parte central, por lo que podemos observar mejor el Sol desde la Tierra con telescopios. Sobre todo, se puede ver mejor la corona, es decir, la parte externa del Sol. Al observar la corona de forma más aislada, podemos saber, por ejemplo, de qué materiales está hecho el Sol y tratar de predecir qué cambios se pueden llegar a producir allá. Es que cualquier modificación del calor que emana el Sol repercute directamente en la Tierra. Sin embargo, una de las curiosidades más sorprendentes de los eclipses solares tiene que ver con Albert Einstein. El físico había desarrollado su teoría de la relatividad a principios del siglo XX. Sin embargo, parecía que no se podía demostrar empíricamente y que iba a quedar simplemente en el plano teórico. En cambio, al astrónomo británico Frank Watson Dyson se le ocurrió que era posible un experimento que podría demostrar la teoría durante un eclipse. Básicamente, Einstein predecía que cuando la luz viaja y pasa por campos gravitatorios, se curva. Esto se diferencia de la teoría anterior, la de Newton, según la cual la luz no tenía masa. Lo que permitía el eclipse era ver el cielo oscuro durante el día, y de esta forma poder observar las estrellas. Entonces, advirtieron que las que estaban más cerca del Sol se veían más desplazadas, debido, justamente, al campo gravitatorio del Sol. Esto se pudo confirmar durante 1919, luego de un eclipse total. Pasaron varios meses de análisis de los datos, y luego la teoría de Einstein cobró una gran relevancia y él se convirtió en el físico más importante del siglo XX, entre otras cosas gracias a un eclipse. Ahora sí, para finalizar, un repaso de los próximos eclipses solares totales que habrá en América y España. El próximo será el 2 de julio de 2019, y cruzará Chile y Argentina de oeste a este en la parte central de esos países. Será total en ciudades como La Serena, Coquimbo, San Juan y muy cerca de Buenos Aires. Será parcial en casi toda Sudamérica. En diciembre de 2020 habrá otro total que también cruzará por estos dos países, aunque más al sur. Pasará por ciudades como Temuco y Bariloche. En abril de 2024 habrá uno en México, Estados Unidos y Canadá que cruzará, por ejemplo, por Sinaloa de forma total. En agosto de 2026 será el turno de España, ya que pasará por el norte de la península ibérica. Al año siguiente, en cambio, habrá uno en el sur del país. Recién en 2045 habrá uno para que disfruten en Venezuela, Dominicana, Haití y el norte de Brasil. Y si estás en un país latinoamericano, y no lo nombramos, es porque aún falta mucho para que llegue un eclipse solar total. ¿Te gustaría observar uno? ¿Hasta dónde viajarías para hacerlo? Dejanos tu comentario más abajo. ¿Te gustaría observar uno en el enero? ¡Suscríbete! Gracias.